Según la Organización Mundial de la Salud, en más de tres años de pandemia se han registrado 11 variantes del COVID-19. La más reciente, Arturus, identificada formalmente como XBB.1.16, sepa que ya se encuentra en 33 países. Ante esta amenaza, la doctora Reina Durón, coordinadora del Observatorio COVID de la UNITEC, señala que lastimosamente en Honduras ya circula esta variante. Probablemente esta subvariante está circulando en Honduras, pero si no hacemos vigilancia epidemiológica ni vigilancia genómica, pues no lo vamos a confirmar. Sin embargo, seguimos viendo COVID con síntomas respiratorios y en algunos casos sí hemos visto síntomas oculares, conjuntivitis leve o ardor, molestia ocular. El epidemiólogo Tito Alvarado explica que se han encontrado más de 40 mutaciones del SARS-CoV-2 y seguirán apareciendo, por lo que recuerda a la población que la estrategia para protegerse de la enfermedad es la vacunación. Está cambiando ostensiblemente y este virus, entre más estudia más se encuentra que sabemos menos de él. Es un virus terrible que tiene las posibilidades de mutar con facilidad y entonces hay que vacunarse, sobre todo con la violencia, porque el Omicron anda por acá, las dos cepas. En tanto, el doctor Lorenzo Pavón, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, afirmó que no han detectado esta nueva variante en Honduras, pero siguen en vigilancia. Todavía esa variante, que es una variante de preocupación, sí, según la OMS, pero no es una variante de gran impacto, es decir, no es de gran riesgo. Es decir, que no se va a considerar una variante que va a producir muertes. Según el portavoz de la región metropolitana, Axel Cámbar, en estos momentos en el Distrito Central, solo se encuentra habilitado el triaje ubicado en la Universidad Católica, ya que el que funcionaba en el Centro Cívico Gubernamental cerró sus puertas esta semana. Además, las últimas estadísticas de casos de COVID que reporta la CESAL, solo para este año son 2.254 contagios y 30 decesos. Desde Tegucigalpa, para Telenoticias, les informó Janet Lagos.